Hola, muy buenos días, bienvenidas a la sección de belleza. Esta mañana les vamos a presentar un producto totalmente costarricense que fue diseñado para facilitarnos la vida. Se trata de un cobertor a trapacabellos que se llama FEM. Ya nos tenemos que olvidar definitivamente de andar recogiendo todos esos cabellos que se nos caen cada vez que nos cepillamos o de estar con un cepillo tratando de arrancarle los residuos a otro porque lo necesitamos utilizar. Para hablarnos de esta maravillosa creación nos acompañan su diseñadora, ella es Jamie Zamora. Bienvenidas muchachas. Buenos días, Diana, gracias por invitarnos. Un placer tenerlas por acá. Contanos, Jamie, ¿qué es FEM? ¿Cómo funciona? Sí, FEM es un cobertor creado para colocarlo en el cepillo mientras nos peinamos. Dentro de sus funciones está pues atrapar todos sus cabellos que tienden a verse molestos en el piso, en el lavamanos, en el baño y pues que son desagradables para la vista. Además, Diana, que este producto es 100% biodegradable. Contanos, ¿en dónde lo podemos encontrar? Lo puedes conseguir en farmacia, suplidoras de belleza, en supermercados. Además, que es un producto totalmente portable, de bajo costo y además desechable. Jamie, contanos, ¿en qué presentación nos los podemos encontrar en el mercado? Sí, Diana. Estamos inicialmente lanzando el producto con un cepillo, un cobertor adaptado y un repuesto de extra. Posteriormente, nuestras consumidoras pueden encontrarlos en grupos de tres repuestos, en una cajita y a bajo costo. Esto está súper interesante realmente. ¿Qué les parece si nos hacemos por acá para ver a estas muchachas cómo lo están utilizando? Ella es una estilista profesional que nos vino a hacer la demostración y que nos va a contar cómo es que le ha funcionado FEM en este tiempo que lo ha utilizado. Bueno, FEM es un producto maravilloso que viene a facilitar la vida tanto a las personas en casa como a nosotros, los estilistas. Nuestros colegas, mis colegas, van a estar muy contentos con esta nueva invención. Este es de fácil uso, no tiene ninguna complicación. Al contrario, nos ayuda a mantener el aseo en nuestros salones y evitar que se anden cayendo los pelitos por todos lados. Además, es importante que todas nuestras consumidoras sepan que cada vez que consumen un producto FEM están apoyando a otras mujeres. Anualmente estamos haciendo una campaña que se llama Soy Femenina, donde las mujeres vienen, cortan ciertos centímetros de su cabello y este se aprovecha para hacer pelucas a mujeres que padecen de cáncer. Además, el 2% de nuestras utilidades está siendo donado para exámenes de mamografías a todas las mujeres de bajos recursos. Eso está súper interesante y desde ya las invitamos para que cuando promuevan la campaña vengan de nuevo al programa. Ahora nos vamos a hacer por acá, vamos a ver si esta chica... ¿Usted me prestaría el cepillo? Claro. ¿Usted tendría el honor de hacernos la demostración de cómo funciona el cobertor? Claro. Si es tan amable. Y de esta forma nosotros finalizamos la sección de belleza. Continúe con más información aquí en Sumayana. ¡Gracias! ¡Gracias!